La cuenta que ha dado la señora Virginia Zuflet como expresidenta de la Corte de Apelaciones, ha aparecido una cuenta extraordinaria, ilustra de una manera muy nítida la dificultad y la complejidad que significa estar en la presidencia de toda la jurisdicción y a cargo de los tribunales. El incremento que ha habido en materia de recursos de protección particularmente y en general en todas las materias. Así que yo creo que fue una excelente cuenta y la labor que ella desplegó durante el año 2022 en su presidencia fue extraordinaria porque se desplazó a muchos lugares y se le ocurrió a todos los tribunales. Creo que estamos empeñados como jurisdicción en dotar a la localidad de San Pedro de Atacama con un tribunal que se instale allí porque es relevante, por lo que decía la ministra Zuflet, básicamente porque es una localidad que está alejada, hay comunidades, pueblos originarios que están siendo en este momento, tienen que trasladarse hasta Calama para poder resolver esos conflictos y pensamos que es un tribunal que de instalarse allí es un mito en este sentido para superar ese tipo de conflictos y también es como una, daría una nota particular en este sentido a la coalición de nosotros.